El Corolero y Carlos Iber Dímelo hermano mío Los dos sufriendo por la misma mujer No me digas nada, no me digas nada manito No te imaginas lo que pasa por mi corazón Quiero volver a ti para encontrarme De nuevo con tu forma de querer Sentirte junto a mí y que me ames Quiero ser, quiero ser otra vez tu querer Ya no puedo vivir en los recuerdos Quiero de nuevo ser el que antes fui El dueño de tus labios y de tus besos Fuiste tu mujer que me hizo feliz Lo que me pide el corazón Es que me brille con tu piel Es que me embriague de tu ser Es que te llame Lo que me pide el corazón Es que te quiero como ayer Es que te sientas mi mujer Es que te ame Es que te ame Yo 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 te ame Y no puedo vivir en los recuerdos, quiero de nuevo ser el que antes fui El dueño de tus labios y de tus besos, fuiste tu mujer quien me hizo feliz Lo que me pide el corazón, es que me abrigue con tu piel, es que me embriague de tu ser, es que te llame Lo que me pide el corazón, es que te quiera como ayer, es que te sientas mi mujer Es que te ame, es que te ame, es que te ame Lo que me pide el corazón Gracias. Gracias por ver el video.